¿Qué es Pablo Alvo? Bueno, pues un cuento que hicimos allá por 2005, que es este de aquí, que nos publicó EDB en unos cuadernitos de estos que tenía la colección del Tren Azul, que es ese tren que está compitiendo con el caracol. Bueno, quedó libre de derechos y la editorial EDB no tenía intención de seguir publicándolo. Ariana Sculloni, de A Buen Paso, siempre le había gustado mucho ese texto de Pablo y nos ofreció rescatarlo para su editorial, para A Buen Paso. Se me ocurrió entonces ponerle como condición que yo debería redibujar aquel cuento. Aquello no podía salir a la calle con dibujos tan poco afortunados. Siempre me pareció que el cuento de Pablo, que es como un mecanismo de relojería, me parece uno de sus mejores cuentos y uno de los que a mí más gracia me hace. Y sus recursos, cómo se sigue la peripecia. Siempre mereció mejor suerte y sin duda mejor ilustrador. Ariana no tenía prisa. En aquellos años, además, la editorial estaba como carburando, tampoco sacaba muchas novedades, no tenía prisa. Y aceptó. Y yo me embarqué en aquel atrevimiento arriesgado que, bueno, podía acabar en una rendición vergonzosa si no lograba hacer lo mejor. Durante tres años tuve la oportunidad de demorarme y pensar bien lo que estaba haciendo. Así que en este libro se da la curiosa circunstancia de que es a la vez uno de mis primeros trabajos y uno de los últimos. Y me parece que se podrán apreciar muchas de las cosas comentadas hasta ahora. Ya de entrada, fíjense que en 2005 la cubierta, ya solo con la cubierta, recuerden lo que he dicho de que cuando yo me incorporo a la profesión, todos los ilustradores estábamos como con esa moda pictórica, esa voluntad de hacer algo como al óleo, como de artista, que se notara rápidamente que éramos artistas. Estábamos obsesionados con eso. Y, claro, eso va en detrimento de algo más gráfico, más apropiado para el libro y para la historia. Porque toda la pirotemia que lleva ese personaje, esa atmósfera que le he dado ahí, pues si ven el cuento lo percibirán enseguida también ustedes, que no es muy coherente con el tono de Pablo, que es más desmesurado, tiene una dinámica, aunque es de un caracol, tiene otra velocidad. Fíjense también lo peligroso de las ideas geniales. Seguramente a mí se me ocurrió lo de hacerle el caparazón al caracol con aquello de que es su casa. Bueno, le puse ahí, no sé, le dibujé sobre la casa, Polonia, ¿no? Claro, eso ya verán ahora en las imágenes que voy a poner, cómo dará ciertos problemas de elegibilidad. Porque todo ese aparataje, pues en un personaje tan dinámico como pide el cuento, pues es un problema. Estas son las primeras pruebas para ese redibujar que emprendí. Y aquí unas fotos de un cuaderno en el que ya empezaron a salir las soluciones definitivas. Fíjense estas tonterías. Al hacer el caracol como con forma humana, claro, al andar así, sigue teniendo velocidad el caracol. Cuando les cuento lo que subraya una y otra veces es la lentitud, ¿no? Hasta que las cosas empiezan a afinarse, el caparazón lo empieza a coger así como a la manera de ovelis. Entonces ya va frenando esa velocidad. El trajecito tiene como ese pie de caracol. Ya no están las piernas tan separadas. Gracias. 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 Gracias.